Mis queridas comadres, llegó el momento que ahora que viene el 10 de mayo les digamos a todos nuestros familiares ya dejen de estar regalando cosas para la casa, es hasta ofensivo para otras, ya dejen de estar regalando baratijas o los niños de la escuela, por favor digo nos encantan todas las manualidades que hacen pero díganle a su apá y a todo mundo de la familia que hagan una cooperacha para ir a Ecológica porque comadres, nosotras tenemos ya remedio, vean ustedes como me dejaron en Ecológica con los hilos tensores que ojo comadritas, estos están incluidos en el paquete de Mami Makeover Plus fíjense, todo lo que contiene el paquete son los hilos tensores, Foxy Eyes para las comadres que tienen el ojo así que tenemos ya que se nos cierra, te ponen un hilito para abrirte el ojo los mini hilos de colágeno, el botox, el filler, el facial que es fascinante divino y de pilón te regalan 6 cremas increíbles y fíjense ustedes comadres, les pueden todavía llegar a hacer un descuento de 500 dólares si se dice la palabra chisme y aparte de eso, si usted va los días martes y miércoles te van a dar 5% de descuento más y como moño, como si fuese poco, puedes hablarle a Fátima y ponerte de acuerdo si vas a ser de cualquier parte de México o de Estados Unidos que te pague el boleto de avión o te puedes quedar también, puedes negociar con ella en un hotel no y Elisa, ahora que subió la gasolina en todo Estados Unidos, te paga la gasolina si vivís en California así que aprovecha que te vas a ahorrar un montón los otros espas son carísimos exactamente comadrita así que por favor llamen al teléfono a mi querido güero 323-888-8805 323-888-8805 nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡vamos! comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes